Estimados amigos, un gusto saludarles manteniendo la indignación, el malestar, la inconformidad ante el pésimo manejo que se ha dado a todo el proceso de vacunación en el Ecuador. Vinieron pocas vacunas para un plan nivel cero, el plan piloto, lo inicial, en donde la ausencia total de transparencia en por qué se vacuna una determinada persona o no, existe. Tanto existe que el ministro anterior de Salud se retira, asume el nuevo ministro y dice que entrega la lista a Fiscalía. Sin embargo, Fiscalía el día de hoy allana las oficinas del Ministerio de Salud Pública, probablemente buscando información de esta famosa lista de gente que tenía que vacunarse o que se definió por alguna razón que debía vacunarse. En lugar de estar discutiendo por qué se vacunan unos y no se vacunan otros, no deberíamos tener una página web que ya vamos por el tercer día en la cual no funciona y solamente vemos contadores que parecería que nos están enseñando la cuenta regresiva. no sé cuentas regresiva a qué. Pero deberíamos estar pensando en a quién más vacunar en lugar de cuestionar por qué se vacuna uno u otro. Adultos mayores, personas vulnerables, primera línea, fundamental. Pero no ocultemos la información. El ocultamiento de información genera desconfianza. El ocultamiento de información muy fácilmente deriva en corrupción. Y corrupción es lo que menos necesitamos ya. Han sido muchos años en los cuales los acuerdos entre privados, las ambulancias con ceniceros, las refinerías que solamente se pueden ver con ciertos tipos de glases están presentes u otras que a través de procesos de repotenciamiento resulta que producen el mismo número de desechos de lo que producían antes del repotenciamiento. Ya pensemos en un país diferente, en un país de equidad, en un país de futuro, en un país honesto. Algo tan sencillo. Un país honesto. En donde se puedan comprar 20 millones, como dicen que se están adquiriendo o comprometiendo para comprar 20 millones de vacunas y tener programas de vacunación ágiles, expeditos, así como nos llegan a los celulares el mensaje de gestión de riesgos o de CNT o de las entidades públicas, que nos llegue. Señor, usted debe ir a vacunarse tal día, a tal hora, en tal lugar. Eso es fundamental para la reactivación económica. Los empleos se siguen perdiendo, las inversiones se siguen ahuyentando, sector turístico cada vez más complicado. Y aquí seguimos ocupados de ver a quién le vacunaron y por qué, en lugar de ver cómo vacunar a más gente y tener una página web que simplemente se pide que funcione. Así como no funcionaba la de los salvoconductos. De la misma forma como para sacar una cédula se ha convertido en una actividad de alto riesgo y de alta complejidad. Facilitemos los procesos, facilitemos los procesos, reduzcamos trámites y mejoremos en términos reales la calidad de vida de los ecuatorianos y no solamente de un grupo de ecuatorianos que manejan las riendas del poder, indistinto de donde estén, de solamente un grupo de ecuatorianos que manejan las riendas del poder a beneficio propio. Un gusto saludarles, estimados amigos.